Tus besos son una sed loca Que no se apagan con beber Se apagan con esta boca Tus besos, los que me das por la mañana Los que me amarran a tu cama Saben mejor que el café Con tus labios cambia la frecuencia Una sonrisa diario, ya no es coincidencia Besarte lo que quiero, si no me desespero De todos los placeres, tu boca la prefiero Besártelo primero, si no me desespero Si ya me tienes loca, donde quiera quiero Tus labios cambia la frecuencia Una sonrisa diario, ya no es coincidencia Besarte lo que quiero, si no me desespero De todos los placeres, tu boca la prefiero Besarte lo primero, si no me desespero Si ya me tienes loca, donde quieras quiero